En medio de la mañana informativa, un oasis fuera de agenda. Esto es Delicatez en Radial. Libros, discos y películas. Con Ale Vidar. Acá estamos, señores de la Azul, 34 minutos con Ale Vidar, que se hace el misterioso. Les cuento a la gente que nos escucha que no nos quiere contar antes de hacer la columna de qué va a hablar. Para sorprendernos. Hay que sobornarlo. No, para que no lo arruinen. O para que unirnos en la ruine. Claro. Nos quiere sorprender, nos quiere chapear con su amplio conocimiento cultural y no nos quiere contar. Bueno, adelante. Al contrario, va a ser participativo. ¿Qué vas a hablar hoy? Bueno, el disparador de la columna fue hace unas semanas atrás. La semana pasada, en realidad, un aviso muy chiquitito, una nota que daba cuenta que se había vendido un manuscrito de una canción original. Era una fortuna, como pasa siempre con este tipo de cosas. Aún coleccionista privado. Y coincidió que es particularmente una de mis canciones favoritas de todos los tiempos. Una canción popular que realmente me gusta mucho y que me parece que da la idea global de lo que sería una canción que representa a una nación. ¿Existe este concepto? Una canción que represente o una nación... ¿El himno? No, justamente. El tema es excluir del análisis himnos o marchas. Canciones que representen, por ahí es muy grandilocuente el término, ¿no? Una nación o un momento de una nación... Del cancionero popular. Del cancionero popular, ¿no? Y, naturalmente, empezaron a surgir ideas a partir... Esta es la que vamos a develar en el día de hoy. Pero, por ejemplo, hay una canción representativa del Brasil. Sí, es la Garota de Ipanema. Representó la cadencia de las mujeres, la playa. Después la agarraron los yaceros como Stan Getz y demás. La popularizaron. Esa también. No. Esa no es brasileña. Pero esa en realidad no sé si es brasileña. No, me parece que no es brasileña. Está churriada para el carnaval carioca. Me lo mintieron. ¿Cuánto fue año de 15 fui? Me parece que no es brasileña. Y ahora el carnaval brasileño. La flor de la canela. La canción representativa del Perú. Es súper representativa. ¿No? Y el de otro es el biche. Bueno, está bien. Exactamente. La bien rose. ¿Es la canción representativa de Francia? Es de Francia. Sí. Pero a ellos hay... O Edith Piaf con algunos clásicos. Edith Piaf, pero... Yo dije Ne me quite paz, por ejemplo. Ne me quite paz es otra también. Sí. Igual la marsellesa no sé si es el himno. Pero ¿no está como más... Más allá de... Más allá del himno? Puede ser. Que exceda la canción. Que exceda la categoría de... Bueno, de hecho los Beatles usaron su introducción para ponerle una canción. Por ejemplo. Y la hicieron repercusión. Por ejemplo. Sí, está bien lo que decís. Está bien. Pero yo me... O sea, vos escuchás el himno de Estados Unidos y escuchás el himno de Estados Unidos. Sí. La marsellesa por ahí es más la canción nacional más que una. Bueno, el himno de Estados Unidos lo hizo Jimi Hendrix también. El Spar, el Stang Banner. Y los Queens lo hacían con God Save the Queen. Sí. También de Inglaterra. Pero no. Yo voy a excluir himnos y marchas. Lo castrense, dejémoslo afuera. Canciones. ¿No? Que son representativas. Esa que sorba el griego. Ah, la de sorba el griego para Grecia. La que hizo sorba el griego, pero la hizo Teodoro... No, no, pero ella dice... Para mí representa Grecia. Ella dice, te dispara Grecia. Sí. Llegó uno al lado de... Bueno, aviso. No, no, está muy bien. No, no, está muy bien porque yo quería debatirlo porque yo todavía no tengo la idea muy clara si hay muchas canciones que representan una idea de nación. Porque la que vamos a analizar ahora es una canción que su letra es representativa de todo un tiempo de la historia popular. ¿Argentina? No, norteamericana. En este caso... Bueno, ya se pará, hablemos de Argentina antes. Bueno, Argentina tiene una canción representativa, está bien. Argentina... Sí. ¿Y la riero va de Atahualpa? ¿Es representativa? No. ¿De una nación? Tenés que imaginártelo como si fuera de un extranjero. No, no es representativa. ¿Balada para un loco de Pazola? ¿Balada para un loco? Adiós Nonino. Adiós Nonino. Yo creo que inconsciente colectivo de Charlie para nuestra generación... Mi Buenos Aires querido. Te maté. Mi Buenos Aires querido. Es buena esa, está muy bien. Mi Buenos Aires querido. Sí, Buenos Aires querido es cierto. Sí, sí. Yo creo que inconsciente colectivo de Charlie para nuestra generación y para las que siguieron algunas hasta un poquito después también, es muy representativa de una época. ¿Adiós Nonino a nivel mundial? Claro, pero a nivel mundial... Está bien. Puede ser. Bueno, el manuscrito que se vendió hace unos días nada más en una fortuna es el de esta canción popular norteamericana que se llama American Pie. La canción es de Don McLean, un norteamericano que fue famoso por dos cosas. Principalmente por esta canción que versionaron absolutamente todos o muchos. Hay miles de versiones de American Pie y por un detalle que mucha gente conoce. Él fue el inspirador. ¿Recuerdan la canción que popularizó Roberta Flack, Killing Me Softly? Sí. Mátame solamente con esa canción. Bueno, esa canción en realidad fue un poema de un tan Lieberman que la hizo por Don McLean, ¿no? Como homenajeándolo. Y en un concierto alguien la tomó y la hizo canción y la popularizó Roberta Flack. Pero en realidad está pensada por este hombre que se hizo muy famoso por eso y por haber hecho esta canción que vamos a analizar... ¿Dejá de escucharlo un poquito? Vale, vamos a escucharlo un poquito. Tenemos varias versiones también, ¿eh? Dale, poneme un poquito más. Don McLean y American Pie. Acá levanta. La música died. So bye, bye Miss American Pie, drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this will be the day that I died. And this will be the day that I died. Did you write the book of love? Bueno, la canción tiene un montón de misterios. Algunos han sido develados. De hecho, Don McLean vive, pero no quiere profundizar mucho sobre la canción. La canta en vivo y demás, pero hay ciertas metáforas de una canción que son 18 páginas el manuscrito que se vendió. Es muy extensa. ¿Cómo 18 páginas? Sí, son nueve minutos la canción. Es un ensayo. ¿18 páginas de letra de canción? La letra, el original que se vendió de la canción de McLean, exactamente. Pero es un... Es una... Es que, por eso digo, para mí es la idea cabal de una canción que representa al menos un periodo de una nación. En realidad los 50 y los 60. ¿La analizamos? Os, parrafito por parrafito. No, 18 páginas no vamos a leer. Todo no. Te aviso. Todo no, pero hay cosas muy salientes. En principio, el American Pie, la traducción literal de American Pie, es la tarta de manzana. La tarta de manzana que era muy famosa en el ejército de los Estados Unidos. Se comía mucho y en casi todos los hogares... Que es un sello estadounidense. Totalmente. Eso. El American Pie, exactamente. Esa, esa tarta americana, la comía el ejército y fue el postre favorito de muchas familias en los 50. Con lo cual, esto ya nos da una idea a lo que apuntó McLean con la canción y con el título. ¿Por qué? Pero perdóname, ¿la canción de qué año es? ¿De la década de 70? De la década de 71. Él la escribe en 1971. Pero todo lo que va hace... Rememorando los 20 años. De un hecho que es particular, de hecho en el estribillo está, que es el 3 de febrero de 1959, cuando en un accidente de aviación se matan tres ídolos populares, ¿no? Que son Buddy Holly, el músico, ¿lo recuerdan los anteojitos? Richie Ballens. El de la bamba. Exacto. Y el Big Booper. Y por eso, desde ese momento, desde ese 3 de febrero del 59, a ese día en particular se lo llama el día que la música murió en los Estados Unidos. Ah, mirá vos. El día que la música murió, que acá lo dice, en el estribillo. A esto se suma también, que fue un momento muy particular, porque estaba Elvis Presley en el ejército. Little Richard había sido encarcelado por haber tenido un incidente con una prostituta y todavía no se había producido el gran desembarco de Bob Dylan, que es el gran héroe de la música popular, con todo lo que significó la música folk, el folk y después cuando electrificó su música. Y me parece que por eso los norteamericanos recuerdan tanto este momento, ¿no? Y Don McLean toma como base ese momento, ese que la escribió 20 años después, como para marcar el fin de lo que sería el fin de la ingenuidad, de los años hermosos. Porque, ¿qué eran los años 50 en los Estados Unidos? En principio, años de canciones fáciles. Iban a bailar a los gimnasios, de hecho hay una parte de la canción que rememora eso. A mí me encanta la década de 50 en Estados Unidos. Es hermosa. Es la época del sueño americano. Exactamente. La heladera llena, todo se puede. Ahí está. Es el sueño americano. A mí me encantan. Es más, los boliches esos que, ¿viste que hay algunos boliches que tienen? Tienes estética. La estética sí. Acá en la plata hay una vez. Totalmente. En el año 59 no fue la muerte. La muerte de estos es año 59. De hecho, bueno, ahí tocaron varios... Post-Rockabilly. Sí, bueno, o ahí, claro, sí. Ahí tocaron varios trópicos ustedes, dijeron, los autos y los boliches. Bueno, la canción habla de todo eso. Cuando dice, drove my Chevy to the lip, but the lip was dry, habla del Chevy como el auto americano por excelencia, porque lo era realmente. El automóvil de los 50 fue el Chevy. Y las camionetas Chevy. Claro. Hay una canción de un tal Marty Friedman que habla de eso. Las camionetas son muy típicas. La gente se dará cuenta con los guardabarros. Bien anchos. La caja. Sí, exacto. La caja atrás. Y eran un sinónimo de masculinidad este tipo de autos. Ah, el auto. Las camionetas y los Chevys. De hecho, había mucho debut sexual. En este tipo. Exactamente. Por eso, en el estribillo la parte del Chevy está muy reflejada, junto con esto de ir a bailar a los gimnasios. Dice que iban con unos zapatos especiales, como los de bowling, para no romper el piso. Porque eran canchas de básquet. Eran canchas de básquet. Todo esto está reflejado. Don McLean, el autor de la canción, era repartidor de diarios. ¿Sí? Cuando era chico. Cuando era chico. Cuando era chico. Exactamente. Y el señor que sale en pantuflas y lo retiraba del pórtico de su casa o del césped. Bueno, eso está muy reflejado en la canción. Él vio en el diario la noticia de la muerte de estos tres y le impactó. Y le quedó sin imagen. Y le quedó sin imagen. Por eso, tantos años después, lo rememora. El día que la música murió. Buddy Holly muere este 3 de febrero en un accidente aéreo en Iowa. Y esto marca el fin del rock and roll. Sobre todo la muerte de Buddy Holly. Los otros dos, Richie Valens y Big Tupper, tal vez entraron en el combo. Pero lo de Buddy Holly fue muy significativo. Y a partir de ahí, McLean, cuando empieza a nombrar cosas de la canción, empieza a nombrar situaciones de la vida popular de los Estados Unidos. Como, por ejemplo, el tema de las pick-up, de las camionetas, de los zapatos en los pisos. Y avanzada la canción, empieza a hablar de ídolos populares a los cuales no trata muy bien. Sobre todo el caso de Bob Dylan. ¿Ídolos populares de la era de 50? Sí, y de los 50 y un poco más adelante también. Recordemos que, un poquito más acá en el tiempo, la sociedad norteamericana se enluta por las muertes de Jesse Jackson, el predicador, de Kennedy, la muerte de Kennedy, exactamente, y de Martin Luther King. Ese tipo de acontecimientos en Estados Unidos calaron muy hondo. Una inflación social importante con el tema del reclamo de Rosa Negra. ¿Podemos escuchar la versión de Madonna? Vamos con la de Madonna, así vamos avanzando. Madonna es una muy linda versión, pero la cortó a 3 minutos. Por lo cual le sacó, le sacó todo. Perdón, ¿cuánto era la versión original? 9. 9 minutos. ¿Es una de las canciones más largas? Sí, sí. Sí, hay canciones de Dylan también muy largas. Sí, de Joan Baez también, por lo general, artistas norteamericanos. Aparte, la versión de Madonna es de hace 4 años, 5 aproximadamente. Creo que vino a la Argentina justo en esa gira y otro mundo. Comercialmente. Igual Madonna, para provocar, puso la bandera norteamericana, se empezó a apabonear moviendo el trasero delante de un joven muy lindo en el videoclip y un poco parece que le quitó el sentido. Aparte, la cercenó brutalmente, ¿no? Bueno, volvamos un poquito a la canción. Hay una parte en la cual se nombra. James Dean dice, In Code, the Robert from James Dean. Habla de la película Rebelde sin Causa. James Dean fue otro que se mató. Iconográfica. Otra muerte. En la película Rebelde sin Causa, James Dean usa un impermeable rojo. Y en la portada del disco Free Willing, Dylan utiliza un impermeable muy parecido al de James Dean. Por eso digo que la canción tiene un montón de metáforas que son lindas para analizar porque están muy bien pensadas, ¿no? Son muy icónicas de lo que fue la sociedad norteamericana de todos esos años, del 50 al 70. Y eso está reflejado en la canción. Nombra a Dylan y lo nombra como el bufón de la corte, ¿no? Eso es lo extraño. Me parece que Dylan en un momento fue a cantar para el presidente Kennedy y para Jackie. Y en un momento lo nombra como el bufón de la corte. Algo que a Dylan no le debe haber caído muy bien, pero lo cual nunca se pronunció, ¿no? Les recuerdo que Don Matrián nunca explicó la canción. ¿Pero ese encono con Dylan siguió? ¿Ese enfrentamiento con Dylan? Sí, pero mucho más porque Dylan nunca contestó al referencia. De hecho, en una parte de la canción lo nombra como el gordo que se recluyó en Bustock. Porque Dylan, como mucha gente sabrá, tuvo un accidente de moto. Se fue a vivir a Bustock en los tiempos del festival. De hecho, el festival se organiza ahí pensando que Dylan podía participar, cosa que finalmente no hizo. Y, de hecho, ahora han salido las cintas que grabó Dylan en Bustock con sus amigos de banda. Acaban de salir este año. Están tremendamente buenas. Y Bob Dylan dice que había engordado en esa época. Accidentado, guardado, alejado de la industria. Y MacLean habla de este hecho como del hombre que engorda estando recluido en Bustock, ¿no? Todas imágenes muy presentes, ¿no? Todas. Todas cosas de la cultura. Todo el mundo en algún momento lo ha visto en una película, lo ha leído. Exactamente, o lo vio. O lo vio. Va a tener que diga algo de Marilyn y está completo. Bueno, Marilyn Monroe está. Está Jenny Shoplin en la canción. Muy bien. Ahí te adelantaste bien. Están los Beatles. Están los Beatles, pero de una rareza. Dice la canción. The Quartet Practiced in the Park. Cuando el cuarteto tocó en el parque. Habla de el Candy Stalk Park, el último lugar donde los Beatles tocaron en Estados Unidos. Fue en San Francisco en el año 65. A partir de ahí, nunca más visitaron los Estados Unidos. Y por eso los menciona en la canción. Y después menciona también un incidente que todo el mundo conoce. El de el asesinato de Sharon Tate, la esposa de Polanski. Con Helter Skelter. La letra de los Beatles puesta con sangre en las paredes de esa mansión. Eso está también, dice Helter Skelter in a Summer Welter. Suelter, dice. Hablando de Charles Manson y este asesinato. Sacamos a Madonna. Hay una versión rarísima. Esta te va a gustar. Esta es rara realmente en American Pie. Perdóname, hay un sitio oficial. ¿De la canción? Dice, The Doc McLean Online. The official website of Doc McLean and American Pie. Mirá. Ajá. Cuando me estabas hablando vos, lo busqué y mirá. Bueno, ahí está Doc McLean. Así está ahora en la actualidad. Claro. Que sigue actuando. Esta es una banda española llamada Catcher 22. Que la hicieron en tiempo de Ska. American Pie. Es bizarro esto, ¿eh? Hay que subir las patitas, ¿no? Le pusieron onda. Le pusieron onda. Había que subir las rodillas para bailar. Hay una versión de un nicaragüense llamado Enrique Zuniga. Está castellanizada, que es tremenda. La evitamos. La evitamos. La evitamos. La evitamos, aparte dura mucho también. Bueno, volvamos un poquito a la letra. A otros aspectos que tiene la canción. En un momento habla de la muerte del rock and roll. Y nombra a grupos como Loving Spoonful. Una banda buenísima de los Estados Unidos. Aparecen otros artistas también de aquellos años muy presentes. Y aparecen los Rolling Stones. Y los Rolling Stones tampoco se llevan una parte muy interesante de la letra. ¿Recuerdan el concierto de Altamont de los Rolling Stones? Cuando los Hell Angels se encargan de la seguridad de ese concierto en Altamont. Y eran una banda muy pesada, muy violenta. Casi skinhead para la época. Se encargan de la seguridad y matan a un pibe que estaba entre el público. Un pibe negro. Bueno, eso marcó también el fin de muchas cosas en los conciertos en vivo. Y Don McLean se hace cargo de esta parte de los Rolling Stones. Sobre todo porque recuerda que Mick Jagger cuando termina el concierto se despide como que acá no pasó nada. Dice, chau chicos, nos vemos. Y había muerto un pibe, lo había visto el mundo. De hecho está filmado. O sea, es una alusión crítica. Hace una alusión muy crítica a los Stones y a ese concierto de Altamont también, ¿no? Claro. Todas cosas que, en definitiva, marcan un antes y un después en la historia de la música. No es casual que haya puesto esto, ¿no? Los Beatles, Charles Manson, los Stones, Dylan Recruido, la muerte de estos artistas. Por eso yo digo que la canción es un símbolo de varios momentos de la historia norteamericana. De hecho, titularla con, o ponerle el tema del día que la música murió en una parte del estribillo, me parece que es significativo de mucho de lo que pasó también, ¿no? Don McLean, entonces, en este recordatorio. Y vamos a escuchar una canción, para cerrar, que a mí me gustó mucho. Sobre todo es una reivindicación porque al tipo cada tanto lo atienden todos, que es John Bon Jovi. ¿Qué? Otro símbolo norteamericano también. Símbolo. Hoy Uriel me dijo, y ahora evitaste decirlo. Sí, porque no. Que le gusta a vos, Joey. No, quiero ser cortés. Pero no es música de ministros solamente. No, 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 pero le dije otra cosa. Igual que, hablando de las canciones representativas, para mí es mucho más acá en el tiempo, ¿no? Más contemporáneo. Bruce Sprinting, nacido en Estados Unidos. Totalmente. Con la portada del disco, la bandera norteamericana, el Shin con el disco. El Shin, el Shin. Y él que ha sido un luchador por causas sociales y por derechos humanos también. En ese momento protestaba en contra de las guerras. Exactamente. Que algún día podrías tocarlo en la columna. Algún tema de vinculado a Bruce Sprinting. Muy bien, dale. Hay un par de cosas. Dale, lo tenemos una idea. Encontré una de Bon Jovi en vivo, con buena calidad. Me parece que es una linda reivindicación. Pero, espera, una de Bon Jovi, ¿qué es una versión? De versión de American Pie. De American Pie. Ah, mirá vos. Porque había, la de Zuniega, les decía, Tori Amos, la artista, la toca en piano siempre en sus conciertos. Está muy linda la versión, pero era muy densa. Y esta de Bon Jovi me gustó, ¿no? Está bien, está bien. Y después se la reivindicamos a Bon Jovi. American Pie, entonces, por el hombre de New Jersey, ¿no? Sí, sí. Bon Jovi, en El Informador. ¡Vamos, man! ¡Vamos, man! You're in love with him Cause I saw you dancing in the gym You both kicked off your shoes And I didn't get the rhythm and blues I was a lonely teenage Rock and buck Did a big condition And a pickup truck But I knew I was out of love with him But I knew I was out of love with him But the Legion died They were singing Bye, bye, Miss America, bye I told my seven to the day that I die But the heavy was dry And good old boys I was drinking whiskey and pie Singing this will be the day that I die This will be the day that I die And now for ten years We've been on our own And the moss goes bad on a rolling stone But that ain't how it used to be When the jester sang for the king and queen In a coat He borrowed from James Dean In a voice That came from You and me And while the king was looking down The jester stole his on a crown The commune was a champion No, but it was a term I'm already led in book of marks The cult had practiced in the park And he sang bridges in the dark The day that the music died And we were singing Bye, bye, Miss America, bye I told my seven to the letter But the letter was dry And good old boys I was drinking whiskey and pie Singing this will be the day that I die The day that I die We'll hit the scale Till in the summer swell Till the birds will go out On the fallout shelter Eight miles high And falling fast We'll land and bow out On the grass The prayers try to pull the path With the jester On the sidelines In a kiss In a kiss In a kiss In a kiss